Ok, volvemos después de 84 años a el Pokémon. Lleva a Tenerife, vale. Vale, no. Por aquí. Eh, pero entonces, si me dijeron que me daba un salvoconducto para ir a su temerilla. Tiene que haber algo. Eso es Inglaterra. El peñón de Gibraltar, o sea, está en territorio español, pero pertenece a Reino Unido. Pues igual tengo que ir a nada. Ah, mira, sí. El estrecho de Gibraltar está gestionado y regulado por el equipo Caja. Bueno, aunque en el pasaporte parece estar todo en orden. Necesita la utilización de alguno de los líderes de equipo Caja para pasar. Nuestro oficial Ortega Smith está investigando algo por el peñón, pero no creo que puedas convencerle fácilmente. Hostia, por el peñón. Ah, tengo que ir a la cueva esa. Ok. Vale. Pues en teoría aquí está Ortega Smith. ¿Qué es con quien tengo que hablar para que me deje pasar? Vale, pues venga. Vamos allá. Qué pereza la cueva esta. ¡Hostia, corre mucha gente! Soy mujer, pero tengo claro que este año el 8M no se puede celebrar. ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia, Vox! ¡Hostia! ¿Cómo que está gordísimo? Bueno, exagerado. Ay, no. Tenía que haber usado... No, tengo que usar Energibola. Espera, esta canción no te da copy, ¿no? ¡Hostia! Yo creo que sí. ¡Hostia! Tiene copy seguro. Y la voy a mutear. ¿Cómo odio cuando tienen musiquita? Vale. Otro más. Así. Seguro que tiene copy. Es que estas canciones que les pone tienen copy seguro. Hostia, ¿el Jinx este de qué tipo era? No me acuerdo ya. No sé qué es esa canción, pero no me gusta. Ah, está a velocidad máxima. Vale. No me acuerdo de qué tipo era Jinx en este juego. Mira, voy a meter a cracky. Seguro que es una versión de una canción de esta... Reaccionada al partido ese. Uy. Vale. Creo que el tipo cero le venía bien, ¿no? Ah, pues sí. Nada, soy buenísimo. Psiquiatra. Ah, tipo psíquico, dices. Tauros. Tauros tipo normal. Vale. Pues, ¿quién tenía? Este. Este tenía ataques tipo... Tipo lucha. Ok. Esfera oral. Lo que me acaba de quitar. El tipo normal es raro, ¿eh? Vale. Ok. 56. ¿Cuándo evolucionará el bicho este, tío? El nido rino. Bueno. Pero te hemos estado a Ortega Smith. Sus anticuerpos síberos no te lo permitirán. Ah. Ah, la canción que es la de A por ellos. Soe. Vale. Pero bueno, mejor la quito. Vale. Con que el duro aquí... No me acuerdo de qué tipo era. Creo que es solo tipo lucha, ¿no? Vale. Voy a pegar más rápido que yo, ¿no? Ay, mierda. Ah. Bueno. Me sirve. Le voy a ser psíquico. Madsdale. ¿Qué tipo es Madsdale? Ah. Era el caballo, me parece. No. No es como tal de política. Es una canción como Deportivo del Fútbol, por ejemplo. La de A por ellos creo que era el fútbol. Vale. El caballito. Le meto un terremoto y debería matarlo. Hostia. Me cago en su puta madre. Pero bre. ¿De qué tipo es eso? Ay, Dios mío. Pues nada. Men, no vales, ¿eh? Ahora. Entonces, ¿qué tipo es? Pensaba que era tipo tierra. Ludicolo. ¿De qué tipo era Ludicolo? Creo que era acero, ¿no? A cero. Voy a detener a este. Tío, ya me ha dado el sueño. Vamos a ver. Me parecía así la musiquita del juego. O sea, era tipo agua también. La acabo de liar. Vale, creo que sí. Que la acabo de liar un poco. Pero detalles. Le llevo niveles, así que... Ok. Menudo estia tienes. Vale. Ah, míralo. Hostia, qué rápido llegué. Estoy por curarla, por si acaso. Porque igual tengo que luchar contra él. Revivir. ¿Cómo que llamamos peli? Pero vete a dormir que tienes que desperdarte en seis horas. En cinco horas. ¿Pero a José? Hace como... Un rollo modo madre, ¿sabes? Eso es frustrante. Sin duda, rey yigas debe estar al otro lado de este protón. Usando su poder, lo que haríamos que girar al altar para el tenecerse Iberia de nuevo. Y no solo eso, sino que también aprestaríamos a todos los separatistas y comunistas. Pero no sé cómo veréis este maldito protón. ¿Quién eres tú? Tienes cara de apodemita. Soy Ortega Smith, sublíder del equipo Caja. Una organización dispuesta hasta la muerte a hacer Iberia grande otra vez. Por ello he venido hasta aquí para capturar al legendario rey yigas. Pero no consigo abrir este portón comunista. ¿Cómo? Que tienes un permiso de Pedro de Sánchez para cruzar ahí estrecho. No tornaremos más enfrentas a la dignidad de Iberia por parte de los traidores del equipo Palemus y del equipo Talante. En fin, si eres un esbirro de dictadura, progre que sepas que pienso eliminarte a la misma. ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oh no! Comandante, Caja. ¡Hostia! Vale, el bicho ese era tipo acero, me parece. A cero bicho. Algo así. Pues peta clocky. ¡Hostia! De hecho es gracioso porque... ¡Hostia! Lo que me quitó. Porque precisamente... Ortega Smith y... Y... Ahí se fue el nombre. Y Abascal, que son los... Los dos... Bueno, como líder y co-líder, ¿no? De... De Vox. Tienen una orden de búsqueda. En... En Giro del Tark, de hecho. Tienen orden de búsqueda. Por haber... No me acuerdo que habían hecho con las banderas o no sé qué. Sé que habían hecho algo... Como un acto para quejarse o algo así. Vale, este bicho tiene terremoto. Lo descubrí con el otro. Míralo, qué cabrón. ¿Lo mato? A tu casa, pájaro, pete. Toa. Quiere aprender Camelo. A ver. ¿Quiénes son ellos? Pues eso. Vox es... Seguro que escuché esta parte del Vox. Ahora que estás en España. Es un partido político. De derechas. Al haga el objetivo o lo confunde. Nah. No me interesa. Vale, lo curamos. Eh, Tauros. Otro puto Tauro es pesado. Vale, pues meto otra vez a Camarón. A ver, si gané a la Liga, le gano a estos también. Ahora le tendré que ganar a ese señor. Y me dará el permiso para pasar. Ortega Smith es como el... Entiendo. Que es como el... Uno de los que mandan. No, no. Es del mismo, sí. Digamos que el principal es Abascal. Que es Santiago Abascal. Y Ortega Smith creo que es como su segundo. Eh, locura. Hostia, como quita, ¿no? El surf. Madre mía. Ah, es que llevo muchos niveles. Venga, a tu casa. Ahí está. Madstale es el de antes. Vale. Pues igual que antes. Le hago con otro cañón y lo mando todo a la verga. Ahí está. Vale. Pidjot. Pues meto a Melesita. Venga. Nada, ahí está. Esto está ganado. ¿Se muere? Let's go. Nah, stonks. Ok. Listo. Nunca nos rendiremos. Vale. Puede que hayas frenado aquí nuestras ambiciones, pero la reconquista acaba de comenzar. Esta no será la última vez que oigas a la hora del equipo caja. Hostia. Ahora. ¿Ves? Cuando tenga la mano esa, voy a poder entrar ahí. Vamos. Esto ha hecho que quiero altar. No. No. Equipo caja destruir patera. Como pillar, yo destruyo su cara. Ay, Dios. No. Ay, Dios. No. Ilegal. Ay, no. Pinche juego. ¿Qué es eso? Sandaconda. What the fuck? What the fuck? ¿Qué es eso? Sandaconda. A ver. Sandaconda. ¿Por qué? Un tipo tierra. ¿Verdad? No vi en mi vida esta cosa. Sí, en Gibraltar hablan como Spanglish, sí. Hablan como una mezcla, ¿sabes? O a veces tienen cosas que en español o estás en inglés. Por lo que vi. Nunca estuve, ¿sabes? Vale. Cameron. Vale, este es tipo juego. ¿Verdad? El que es mi racista, de mi parte. Surf. Ok. Gumsos. ¿Quién es ese? No, me reí de que hayan hecho parodia de eso. No de la situación. Gumsos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué tipo es esta cosa? Hola, God. Tipo normal. ¿Cuándo llegaste ahí? Me reí cuando llegué a donde, a Gibraltar, dices. A ver, está gracioso que digan así la mezcla. O sea, que hayan estenificado eso. Tú tener buen Pokémon de agua. No, su barca. Por aquí habrá algo. Vamos. ¿Y estas hierbas aquí en medio, random? Medio de curiosidad. Hostia. Pobre bicho, ¿no? Casi no cabe. Es como cuando metes un tiburón en un acuario pequeñito. Vale, vamos a bajarlo un poco. Bueno, vaya por Dios. Bueno, pues detalles. Bueno, no me interesa tanto. Me voy. En verdad, andar a buscar Pokémon me da pereza. O sea, yo quiero avanzar con la historia. Bueno, no tomas. Hombre, un marisquillo. Lo mataré con esto. Vaya por Dios. Acceso a Iberia estar cerrado. ¿Tú ser persona culpable? No. Vale. Tipo planta. Vale, cambiamos. Ahora meto a... A Cracky. Vale, le hago un pico taladro y se va a la verga ya. El cactus este. Ok. Electrode. Vale, Mel. Vale, aunque creo que los ataques de tierra no hacían daño. Me parece que tenía levitación con lo así. Hostia. Llama a la WTF. Me voy a matar, ¿verdad? Ah, no. Toma tu casa. Grande Mel. Este creo que era un tipo de agua, ¿no? Me parece. Me suena. Ah, no. Hostia. Esto era eléctrico... No me acuerdo. No. 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 Tengo ganas de pizza. Pues come pizza. ¿Por qué no? 59. Está bien. Tú llevas razón. Vale, voy a darle una valla o algo. Valla. La de la quemadura. Tengo alguna para eso. Equipo acero. Dios, que tantas cosas que yo me pierdo. Bueno, pues detalles. Pero no creo que sea muy lejos, ¿no? Vale, que maduro no afecta así. ¿Listo? ¿Estás buscando despecho a lomos de tu Pokémon? Los eliminaré igual que a esas ridículas pateras. Ay, Dios mío. Qué horror. Joder, aparecía con la canción. Madre mía. Uf, se han pasado, ¿eh? O sea, está feo. El... O sea, no... What? El Segutor ese. O sea, es un tema feo, la verdad. Se han pasado un poquito. Un poquito bastante. Porque, bueno, están haciendo referencia... Hostia. Están haciendo referencia a las pateras que intentan llegar desde África hasta la costa de España, digamos. Y están haciendo como que los del equipo este, ¿no? Que les hunden las pateras. Las pateras son como barcas, digamos, de madera. A ver, está feo. La verdad. O sea, en verdad es una desgracia. Un fezant. Hostia. El pájaro este. Guau, lo que le quita. ¿De qué tipo es? Me temo que sí. De hecho, mucha gente es lo que hace. O sea, pagan muchísimo porque los metan con un barco de estos. Y van apelotonados como, yo qué sé, 30 o 40 personas, ¿sabes? Sin tener casi espacio. En balsas que lo tienen de techo, ¿sabes? Y están a la interpedie. Y muchas veces, pues, se hunden o... O tienen que ser rescatadas por barcos o cosas así. O sea, en verdad es duro. ¿Por qué hay algo? Ah, vaya, por Dios. Vamos a ver. Ozo y Miguel es ilegal. Pero si habíamos hundido todas las patas... Ah, ya, ya. Joder. Qué pesados. Con la cañoncita. Deberían poner una opción rollo... El que, Dios mío. O vaya por Dios. Deberían poner una opción para quitar canciones con copy. Ambos. Ay, detalles. Perdón, no puedo evitarlo. Hace el burro, hostia, esta coña. Qué tipo bicho, creo. Sí. Si le hago esto... Hostia. Pinche. Vale. Ahora me lo vas a pegar. Detalles. Con una tortuga. ¿Pero qué es eso? El super López este. Venga. Vale. Luxray. Tipo tierra. Vale. Vale. Cuesta también. Y... Surf. A tu casa. Vau. A ver, 60. Esos Pokémon seguro que son Iberos. Uy. Ahora. Vale. ¿Vale? Sigamos. Venga. No debe quedar mucho, ¿no? Para llegar, digo yo. Estoy por curarle al equipo, ¿eh? Porque claro, es que el Nidorino no cuenta, realmente. Sí, voy a curarlos. Es que el Nidorino, realmente, es como estar con uno menos. Entonces tengo tres Pokémon ahora mismo. Sí, lo pensamos. Vale. Max poción. Venga. Sigamos. Yo buscaría Isla de Perejil. Pokémon misterioso allí. ¿Tú sabes algo? Hostia. Pokémon misterioso. Sí, será. Igual está Lubia ahí o no. Vale, será tipo tierra. Qué pesado el bicho. Ok. Sí, Misea. Este es un mono, ¿no? Supongo. Ah. Este es tiempo de fuego. No tengo nada para él. Bueno, a la larga, le meto un psíquico y también. Venga. Vale. Mira, tengo que acarpearlo, que se me muere. Es un guacho. Este era como un surigato. Supongo que se por lo mal. Me suena que se por lo mal. Tiene pinta. Míralo. A su casa. Qué grande. Es que si fuera Ural, mola. Vale. Sin Pokémon, Mamadou pierde la cabeza. Hostia. Sin Pokémon y sin Patera, Mamadou pierde la cabeza. Eso es una diferencia a los Simpsons. Que no sé, no sé enlatan cómo es, pero en España decía Homer un día, bueno, cuando era el capítulo que estaban cuidando una mansión o algo así. Que decía sin... ¿Cómo era? Sin tele y sin cerveza, Homer pierde la cabeza. No sé cómo decía enlatan. O sea, en la versión latina. Ah, qué bien. Ojo. Ojo. Homer, sí. Homer. Respeta. Como diría Homer. Respeta, somarrana. Eso. Nada como... Nada como un poco de natación para lucir un cuerpo 10. Diantres. Vale, el clan parece que lo pille. Pero ¿por qué lo mato con todo? Venga, va a curarnos. Hostia, llegamos a Ceuta. A Ceuta, creo, ¿no? Ceuta. Vale. Obviamente sí. Como debe ser. ¿Qué es eso de Homero? Eso ni está escrito en ningún sitio. Lo inventaste. Hoy me toca descansar del turno de vigilancia en la valla. Es un coñazo de curro, pero me pongo el pocketflix y me entretengo un rato. Últimamente se han visto en muchos reclutas y equipos cajas por aquí. Seguro que no está nada bueno. La gente suele imaginar a Ceuta de una manera diferente. Vale la pena visitarla. Vale. No me dejes que volver nada, ¿no? En el mar. En tu tele, ¿no? Ah, porque lo tienes en inglés ahora, ¿sí? Yo vivir en Barrio del Príncipe es ser barrio muy agradable. Aunque siempre mis Pokémon llevar machete, por si acaso. Hostia. De turismo por Ceuta, joven. ¿Cuál será tu próximo destino? De vuelta para Iberia. Verá, ceba normal. Esto ya es Iberia. ¿Dónde te piensas que estás sola, pollas? Voy hacia Iberia. Ten cuidado con la ruta africana. Los Pokémon salvajes de esa zona son muy fuertes. Hostia. Expresiones típicas de aquí. Muchas no tenemos, pero insultos un cojón y medio. Casa de los dragones. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Conoces el rey y mérito Juan Carlos I? Antes se pasaba de vez en cuando por aquí. Siempre ha sido un afamado caza de legendarios, pero decidió asilearse a otra región cuando se llama a la luz. Esto está por sucios. Es verdad. Aún hoy en día, sigue exiliado el rey emérito. No entiendo por qué han puesto una estatua de la hostia de un Pokémon que no es ni tipo dragón. Putos fallas, Charizars. Es verdad, no es tipo dragón. Hostia, ¿este es Lance? Veo que estás investigando a la región de Iberia a fondo. Me recuerdas a una persona que conocía hace mucho tiempo. Hacete este regalo. Seguro que te viene bien en una aventura. Hostia. ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? Garra dragón. Es un tocho, ¿eh? ¿Se lo puede ser a alguien? Qué grande. Que era la 24, creo, ¿no? O sea, sí. Mira, mira. No puede nadie. F. Me siento discriminado. Bienvenido a la casa de dragones, uno de los edificios más pertenecivos de Ceuta. Aquí somos unos apasionados de los Pokémon tipo dragón. A ver. El líder de Barcelona suele visitarnos a menudo. Es un apasionado de los Pokémon tipo dragón. Tributo de ilustraciones de Pokémon tipo dragón. Vale. Un libro sobre el dúo Pokémon Latios y Latias. Al parecer son los encargados de impedir que el equilibrio entre Pokémon y humanos se rompa. Algunos entrenadores aseguran haberlos visto, surcando los cielos de la región, pero son tan rápidos que sus afirmaciones son de dulce adquiribilidad. ¡Ay! El libro cuenta la historia de unos Pokémon tipo dragón originarios de la región de Sino. Uh. Uh, Dialga de Palkia. Su inmenso poder les confiere en la capacidad de controlar el tiempo y el espacio. Numerosos cartas legendarios se han mostrado interesados en capturarlos, pero el superladero sigue siendo un misterio. Algunos estéticos promocionales. Vale. Uh, interesante. Es que si no me equivoco están todos los legendarios en este juego. Literal. ¿Sabías que la mayoría de Pokémon tipo dragón primario son Pokémon legendarios? Veo que se han interesado en los Pokémon tipo dragón, ¿me equivoco? La verdad es que molaban bastante hasta que inventaron el puto tipo Ada. Eso tengo entendido, sí. Que el tipo Ada los jodió. Porque es como un counter muy importante. ¿Tienes la M.O. Surf? Ten cuidado, por aquí es un objeto muy valioso. Algunas mafias trafican copias falsas de este BO. Aprovechamos el agente inocente. Parece ser que Millán Astray y el equipo Caja quieren llevar a cabo un plan para detener la inmigración ilegal de la zona. Otra vez la noticia detrás de Ceuta hablando de Lechosabaya. Pero para mí que José sí que ha dormido ya. Ceuta también es Iberia. De hecho aquí nos sentimos íberos de verdad, no como algunos de esos íberos peninsulares. El general Millán Astray ha llegado a nuestra época a través de un extraño portal. Dirige a la legión desde su base en Melilla. Los jóvenes de ahora, no os quejáis por todo. En mi época era habitual darnos de hostias por el Pokémon en la mini. Vale. Ah, vale, sí. A ver. Illo, ¿vamos al carrillo a comprarnos un tate? ¿Que no? Pues era un guito. ¿Un guito? Era un guito. Esfera oral. Ah, mira. Estaba dormido. Pero dormite. No vuelvo a nombrarte. Hasta luego estoy de que los férries a la península vayan siempre con retraso. Vale. Ok. No sé si me queda algo por ver. Por aquí. Ah, no. Por aquí te vas. ¿Hacia dónde? Poco se habla de lo fácil que se salta la valla desde aquí. Hostia, la valla. Dale. Te cuento. Adiós. Me cansa. Ok. El monte Hacho es uno de los puntos más dependiativos de Ceuta. En su cima puedes encontrar un pequeño cuartel militar. Vales, Monda, primo. No, Vales, Monda. Vales. Este barco lleva el perejil, pero necesita un permiso especial. Creo que ahí hay un legendario. Me suena. Creo que leí. Si quieres llegar a esta Melilla, la literaria es un pasaporte. Aunque ahora la cosa está jodida para conseguir uno. ¿Qué dice? Cabeza, campeón de Iberia. Exagerado, compadre. Cuento contigo, mito, que el monte Hacho y el peñón de Quibaltar representan unas columnas que separaron un legendario Pokémon de fuerza Herculea. Este fue el origen de la separación de Iberia y África. Hostia, el cuartel. A ver. ¿Quién eres tú? No tienes permiso para entrar nuestro cuartel. ¿Crees que puedes hacer lo que te dé la gana? Te vamos a dar una buena lección. Ah. Hostia. Los de la legión son los de la cabra. Uy, tremendo. ¿Lo matamos? Nada, estima, buenísimo. Go, goa. Vale, será tipo planta. Bueno. Cracky, haz lo tuyo. Vale, creo que subir mucho el nivel de los Pokémon. Para reventar a la Amigui. Y si no, no puede ser. Ahí está. No me lo puedo creer. Vale, ahora otro, supongo. Ahora me toca a mí. Bueno, bueno. Tres combates seguidos. Hostia, este era tipo fuego, ¿no? ¿Y esto? Eso lo hace menos aún. No creo. Hostia. Y lo mata, ¿eh? Mira, me toca un tóxico que se joda. Ok. Vale. No metas, Loki. Aunque bueno, no fue buena idea, la verdad. Lo bueno. Lo bueno. Hostia, es verdad que de pegrada. Soy gilipollas. Pero que acaban de hacer un Kamehameha. Bro. Madre mía. No se muere. No se muere. No se muere. Hola, bien. Galleid. Vale, Galleid a tipo siniestro. No, siniestro no. Psíquico, ¿no? ¿No se me olvidó? Efectivamente. No me jodas. Ah, te puedes igual. Vale. Siguiente. Venga, next. Vengaré mis compañeros. Veremos. Venga, son las 2 y 22. Pedí un deseo. A ver, Mariano. Vale, este era tipo bicho. Ah, pero creo que es bicho a cero, me parece. Bueno, lo hago esto y lo mato. 21. ¿Qué es eso? No sé qué tipo es. Parece a Maxilar. Hidroariete. Me mata, tío. Bueno, no pasa nada. Meto a este. Le hago Oli. Y a ver. Nada, a ver. No iba a matarlo. Pasa que tampoco podía escapar. Me tenía enganchado. Veintiséis. Vale. ¿De dónde salió? No me puedo creer que nos hayas vencido. El general Millán Astray se va a cagar a nuestros muertos. No tengo ni idea de la mano de no sé quién de la que hablas. De todas formas, este cuartel es bastante pequeño comparado con nuestra base de Melilla. Pero yo no he dejado entrar a nadie sin la tarjeta de acceso. Así que ya puedes perderte. Tenemos nuestras tarjetas a buen recaudo. Ahora que lo menciona, jefe, no sé cómo decirlo. Pero hace días que no encuentro mi tarjeta. Desde aquel día que estuvimos guardando todos esos voltos de las cajas. Me cago en la puta. Si es que solo me rodeo de anormales. ¿Y tú qué estás mirando? Pídate. Vamos, que tengo que buscar entrar a cajas, ¿no? Ah, mira. Ahí está. Buena tarea. Después nada. Detalles. Vamos a infiltrarse en una base militar. ¿Qué puede ser llevar? No quiere nada más, ¿no? No. Vengamos. Tu, tu, tu. Tururu. Ok. Pues ahora a curarme. Y a seguir. Esta música es maravillosa. Jugar a Pokémon es relajante. Este es cuando te hacen un crítico. O algo que tienes que pegarte con el puto Entei aquel. Asqueroso. Vale, pues creo que tengo que ir para abajo. Ah, no, miento. Por aquí. Por aquí. ¿Tienes pasaporte de vería válido? A ver, a ver. Sí. Ve y lo hace. Todo en orden. Dígame, mimi. Oh, tía. La bandera de Marrocos. Hostia, el 70, ¿eh? Tenía unos niveles aquí, la hostia. Lo podré capturar. ¿El siguiente año a estas fechas? Pues estaré estudiando, supongo. Para las opos. Y si tal, dando clases aún. ¿Por qué? Creo que sí, vaya. Porque este año dejé lo de las opos, pero para el año seguiré. Especie invasora del desierto del Sáhar. Almacena agua en cabellas de su cuerpo y puede sobrevivir varios años. Eres un migrante ilegal. El equipo caja no permitirá que te sirviera. Joder, la gallocita. A ver, venga. Vale, justo este no me... No me hace nada. Este me lo revienta. Un golpe. Vamos a apetar a Mel. Si me da tiempo a hacer un ataque eléctrico, lo mato. Tío, mira. Lo que me acaba de quitar, lo peor es que va a tener el terremoto, ¿verdad? Pájaro osado. Bueno, vale. Me sirve. Ok. Lo bueno es que voy a subir al nido rino. Vamos, que da gusto. Golurk. Este, ¿qué tipo era? Tipo roca, creo. Creo que sí. Seguiré trabajando para los chiles felizmente. Ah, bueno. Está bien. Mientras haya trabajo, eso es importante. Lo demás se va viendo. Ahí está. Vale, venga uno menos. Ok, entonces no eres inmigrante. No. Soy de España. Vámonos. Mirada, vaya. Hostia, no puede ser, tío. Vaya, sea demasiado alta. Tú ser de Iberia, ¿cómo saltar la valla? Duro. Por aquí. Vale, sigamos. Norte, Ceuta, Este, Menilla. Yo creo que sea más fácil rotar la valla que saltar valla. Tengo que opinar. Yo voy a hacer todo con temática de vallas, ¿en serio? A ver, me lo creo. Vale, hostia, este era tipo eléctrico, creo. Quiero pegar el sueño. ¿Lo mato? Maractus. Mira, no recuerdo qué era esa cosa. Ah, vale. Eh, qué feo. ¿Por qué me quito tanto? Buena. Vale. El guacho este. El Pokémon argentino. Mal de ojo, cabrón. Mal de ojo es la clave para catargar los secundarios esos que escapan a la primera, ¿sabes? Como los perros y tal. Ictiofósil, ¿qué es esto? Ictiofósil. Ojo. Parte de un fósil Pokémon prehistórico. Su apariencia sigue siendo una incógnita. Ojo. Me sirve. O sea, que es un fósil más para la colección. No estarás haciendo nada ilegal, ¿verdad? No. Buena civil, Jesús. O sea, sí, por fuego. Madre mía. Madre mía. Qué reventada. Qué reventada la que me metes. Es que no sé si hay que cambiarlo, tío. Sí, porque luego yo tengo que andar a revivirlo. Mira, meto a este y le meto puño fuego. O sea, puño trueno, 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 no. Uy, perrayo. Vale. A tu casa. 63. Evoluciona. Lucario. Lucario. Es tipo lucha, ¿no? Voy a dejarla de ir. Lucario es tipo lucha, pero no me acuerdo si era algo más. Hostia, puta. Bueno, lo que me. Justo bien. Ahora meto al... Ahora meto al camarón, que es tanque, y se va quemando solo. Lo gano, ese. Y le hago yo que sé, surf. A tu casa. Vale. Le voy a curar el equipo porque los tengo en la mierda. Revivir. Y... Y... Y max poción. Ahí está. Ok. Sigamos. Aunque lo voy a poner de primero a otro. No, me voy a meter el primero a camarón, creo. No, me voy a sacar así. Tiene mi PC. ¿Pero qué le ha pasado a tu PC? Lo llevaste arreglado. Me perdí. No, me voy a meter. Por aquí no había nada, ¿no? No. Recuerda, como dijo un filósofo muy famoso, tu nueve bebésita, tu nueve bebésota. Nunca lo olvides. Ojo. He capturado. Vení, vení. Estira. Acabo de crujir. Gracias. Ok, tenemos el bicho este. Una 3060. Donx. Yo en algún momento me compré una gráfica cuando tenga dinero. Me hace falta. Ah, entiendo que es por aquí. Yo a acampar aquí para esperar cambio de guardias. Más grados y media, ¿verdad? En breve, me voy a la guerra. Cuando llegue a Medilla. Me voy a andar. Ojo. ¿Para qué? No, no, no. Más przeci education. Vamos. Ojo. Ojo. No, no, no. Buenísimo. Ojo. Ojo, Estar. Beisir. Y todo. Ojo. Estoy a ver. Buenísimo. Claro, yo soy en Madrid y es bastante poco, ¿no? ¿150? Es poquito ¿Tú sabes la cola que me la guardias? No O sea, le estás pagando a tus padres por la habitación en la que estás Ah, donde acampo Ah, hostia, vale, eso no me lo esperaba O sea, como un precio simbólico, ¿no? Digamos Se sacaría a mi abrimiento, se venía botileria Vamos a ver la musiquita Vale Me lo voy a cambiar porque se me lo matan Hostia, hago este dinero, ¿eh? Me gusto yo con casi 26 años y de chile en mi casita con mis papis No Pero bueno, yo intento en lo que puedo Ayuda también Se muere Dito Ok Farfetch tipo fantasma Bueno, vamos a ver así Es verdad que dijeras que se iban, ¿no? ¿Puede ser? Ah, o se habían ido y estuviste solo un tiempo Es que me suena eso Vale Pitjot, ahí tenía que haber puesto al otro Venga, listo Venga, listo Combate eliminado Bueno, no puede faltar mucho para que llegue ya Voy a nocivana Nidonino tiene que estar a punto de evolucionar, tío Pincha el rival con un tentáculo, brazo emelenado Y le quito Esto va, esto mola Picotazo igual, ¿no? Que es un poco caca Ah, iba a ser este año Ok, entiendo Si es que a mí sonaba eso De haber hablado contigo Que nos habías contado A ver Mismo destino Ok, sigamos Vale, voy a curar otra vez a esta gente Porque si no me lo matan A dos A ver, la independencia es bonita Tiene partes buenas, partes malas Partes malas que está solo Pero bueno, depende de la persona Puede ser bueno o malo, ¿sabes? Claro Aparte, pues eso Tienes que pagar tus cosas Pero bueno, no sé Eso que tapas de la vida Ah, vale, creo que es por ahí La frontera Ok, pues llegamos Joder, pues acabo de curar para nada a la gente ¿Y esto? Pues nada Acabo de pagar para O sea, pagar, acabo de gastar cosas ¿Tienes pasaportes? Sí Vale A ver Hostia, torrente ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo llevas la fama? Seguro que ahora te invitan a todos los bares A ver si te pagas algo, artista Parecía que estaba todo más tranquilo desde aquel asunto de Madrid Pero aparecen cabrones nuevos como setas en esta región Resulta que se ha juntado el fundador de la legión, Millán Astray Con el líder de un nuevo grupo criminal del equipo Caja No te voy a engañar, me gustan algunas de las cosas que defienden Iberia es lo primero, figura Pero estos tíos son radicales de esta para mí Creo que tienen algún tipo de plan para controlar la inmigración de la zona Me han soplado que hay una reunión importante en el cuartel de la legión Al noroeste de la ciudad La chavala que está en la puerta del cuartel tiene muy mala hostia Pero parece que se puede acceder desde un panteón En el cementerio que hay al lado Voy a ver si me tomo un whisky, me entero de algo más Confío en que puedas hacer algo para enfrentarte lo que traban Artista No tía, a ver, lo de... Lo de vivir en Madrid, a ver No es algo que descarte con futuro Pero no, no, no es cierto O sea, agradezco tu oferta Ahora mismo... Dile a José ¿Qué pasa? ¿Pensabas que ibas a explotar o algo? Yo soy ser muy racista, amigo Eso sí que no lo esperaba Creo que José se fue a dormir ya Hombre, quiere viajar por España Por lo que me dijo Pero bueno, ahora mismo creo que quiere estar un tiempo aquí De chill Me encanta el arte Lo mismo te pinto un Tirtouga que te hago un tatuaje Wakanda forever De turismo desde la península Últimamente no recibíamos muchas visitas La gente de la península piensa que hay rivalidad con los de Ceuta Pero con los... Cabasita hay buen rollo, hermano Tú, 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 tú Es que mira que nivel tengo el niño ya, eh Nada, locos Aunque no quiere evolucionar el cabrón Como estuviese electrificada esta valla Se le iban a quitar las ganas de saltar a los de fuera Ah, es el de antes Vienes a Albacete Justo allí vive un profesor Que tiene la misma afición por los pokémon de iboplanta que tengo yo El parque Hernández y la plaza de España Son dos de los lugares más característicos de la ciudad De las palmeras ¿Has probado los bocatas de la guarra? ¿Cómo? Yo me he vuelto adicto y me estoy poniendo como de Snorlax Merilla, el que no fuma polen fuma chustillas Son casi las tres, sí, confirmo Hostia El panteón, ¿no? Del que hablaban El panteón Margallo se construyó con robos mitades caídos Últimamente no pagan de venir a visitarnos los reclutas de equipo caja En Tanao ¿Los colegas para irnos de boticos a las naves te vienes? En Tanao La gente piensa que Merilla es solo una valla con cuatro cosas alrededor, pero se olvidan que también tenemos las rotondas que hizo Imbruda No somos africanos, somos íberos Está puesto un programa en el que a varias parejas viaja a una isla del picado para convertirse en Stanley Hostia La y las tentaciones Hostia, para convertirse en Stanley No puede ser Cuartel general No se permite acceso si no perteneces a la legión Aparta cada anchoa Ah, sí, pues cómete esta Hostia Obediente, sí me gusta, Valdíaz para la legión Güeyo, brother, alguien de fuera, ¿te interesa alguna camiseta de pokefútbol? Me acaba de llegar la del PSG El equipo caja ha prohibido los ferries a la península y ha aumentado los controles de movilidad Ya casi vi todo Las malas lenguas dicen que hay un sótano con actividades ilegales en el palacio de la asamblea Ah, que hay más por aquí Los legionarios nos instalamos en la parte vieja de la ciudad al norte que se ha convertido en nuestro cuartel Pero desde que volvió el general Millán Astray nadie tiene permitido el acceso ¿Es mercadona? Ey, me ha venido con toda la arca Tú eres un chatarra, como Melilla en ningún sitio Las entanadas, las chisas, las menas, ya tus hay Claro Ojo Los calameros me sirven para subir de nivel Cuando me queden pocos niveles para evolucionar al Nidoran Uso los calamelos raros Porque subir al 100 es lo más pesado Rotondas, rotondas y más rotondas No tengo ni idea de quién te sirve esta ciudad Pero claro, apuesto un huelos Vegetal de pollo, vegetal de atún, me parto de la polla, chaval Estuve por la jamonería de Naruto Extremeño hace un tiempo Quería comprarle una buena parte de jamón a mi superior Para ganarme un poquito de estas fiestas Pero el puto grío se ha gastado toda mi paga de navidad en skins fornite ¿Qué acabo? El atacar un banco Oh tía Pinche fornite Moraleja, no juegues fornite Vale, pues creo que ya lo vi todo, ¿no? Vamos aquí para adentro Vale Ok Vaya día movidito, primero me mandan guardar todos estos Pokémon en cajas y ahora me encuentro con un intruso Venga va A ver si no es muy pesado esto Vale, la cabra Me voy a meter al cracky Oye, no lo voy a meter aquí Lo mato No lo mato Nada, queda aquí mi reto Vale, ese es tipo tierra Pues me meto a camarón No me voy a arrasgar Porque seguro que pega más rápido que el mío Me mata al Luxray Creo que seguiré apareciendo en cajas Mejor Vamos Hostia Ojo Hostia el córcel ¿Quién eres tú? ¿Cómo has entrado en el cuartel? Detalles What the fuck es eso? Vale, asumo que esté por normal Asumo que esté por normal No le afecta No le afecta al tipo psíquico ¿De qué tipo es? What Me acaba de dejar Un loco El rey mágico Ah, pues sí ¿Qué es eso? Madsail Vale, este era tipo tierra Es verdad El tipo hierro revienta al tipo psíquico Para ver si puedo pegarle antes Venga, va Vamos Muerto Ok Y está chiquito El ¿Cómo se llama? El guarda Es la primera vez que me encuentro a un intruso Ese camelista Y ahora verás Hostia, pilar Como mi madre Vale Equipo hierro Opa Aquí tengo Listo Vale 73 Bisharp Vale Vale Igual Ok 65 Tor Terra Me encanta Me encanta Y vale Pasa que Tor Terra Es tipo tierra Planta Mira, me voy a meter a camarón Y intento matar Con ataques de agua Me encantaba Tor Terra Era mi favorito Como inferno Como inferno Hostia Vale Vale Ok Tío ¿A qué nivel evoluciona la cosa esa? Ay, Dios mío Me está atrasando Vale Vale, hay un botón ahí La mano es de Teresa Una hostia Con la mano abierta Es lo que te vas a llevar Tanta agresividad Hostia Vale A ver Es tipo siniestro Entonces me puede hacer Mucha guapa De hecho Posiblemente me lo mate De un golpe Dibajeras Me mata De un golpe Total No, lo voy a cambiar Es que me lo mata No atacamos aún No, no puedo tener Al Garter Primero Me lo explota Vale Vale Primero voy a curar Vale Evolucionado Y Y espero Y espero Ahora Vamos Vamos Hielo Tierra Pues creo que está bien Vuelvo a hacerlo lo mismo ¿Qué tal? Una mano arriba 77 Ok Next Vamos a seguir curándonos Lo que sí Ahora voy a meter Otra de primero Vamos a meter A El primero Voy a meter a este Que le lleve ya muchos niveles A los demás No me gusta Eso Eso no es muy hubo ¿Sabes lo que le molesta? Lo que le molesta A la colau Lo que lleva A la colau Ahí viene Ok La cabrita La cabriña Combido ¿Por qué le quita más? Buah Este que era Tío Score big night Ah Vale Tiene sentido Bueno Si yo la falla Me lo mata F A la verga Vale No pasa nada Me arriesgué Y perdí Vamos a meter a este Y lo explote Bueno Hay recursos Que se gastan Ocho 66 Ay no Tenía que haber cambiado Soy la mierda Yo por encima No tengo El de tipo El de tipo Agua Son las 3 de la mañana No he dormido Nada Pensando en tu Choclub Olí Que tal, guapo Pues le voy a dar A base De cabezazos Y esto Y a la verga Nada Ya está Ya está Pasadito Ay Ok Ok Madre mía Estoy gastando una de cosas Exagerado La historia principal Si O sea Ya gané la liga O sea La historia principal No Aún no Realmente Gané la liga Eso es lo que hice Pero después de la liga Hay varias cosas más Por ejemplo Fui a Andorra Por ejemplo Estoy en Ceuta y Merilla Ahora Y En teoría Después de esta misión Voy a poder capturar A todos los legendarios Que hay en el juego Literalmente están todos Es una locura Y hay un montón De misiones secundarias Entonces mola O sea Me quedan Directos y directos Por hacer Eh Tú Palemita ¿Qué hacemos ¿Qué haces sumando por aquí? De hecho El creador del juego Sacó hoy un juego nuevo Que no es parodia de esto Sino Que es un juego Como tal Basado en los primeros Creo Que se llama Pokémon Añil Tiene una pinta O sea Me lo jugaré Cuando termine este Pues si le viene Te pide con ese Este que tipo eres Hostia Pues si te pasa Mau que asco Ya cuando fui a Madrid Vi que era todo Mau Dije Estar actor Literal Yo que estoy acostumbrado a Galicia Que es Todos los bares Tienen los de Galicia Y llegas a Madrid Que es todo Mau 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 En todos los bares Como Dios mío Corro Bro Me vacila ¿Qué haces cosa? Cago en la madre Que lo parió Cago en la madre Que lo parió ¿Qué es Snaud? No sé qué es eso ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Qué es esa cosa? Es Buzz Lightyear Tío Ah pues mira Tivo planta de ese Voy a combate Por muerte De Pokémon Terrible ¿Ya he gastado más cosas? Vamos a curarlo Ok Pido una contraseña Vale Necesito la contraseña ¿Y esto? Apuntos Apuntos Apuntes de los miembros de la región ¿Qué quieres leer? Regreso de Millán Astray Al igual que otros personajes ilustres de Iberia El general Ha aparecido recientemente en la región Llegó al presente Tal vez un extraño portal Y rápidamente se hizo con el control de la región ¿Dónde salen esos portales? ¿Por qué están apareciendo en la región? El equipo caja Las organizaciones entre el general Y el equipo caja Parecen avanzar favorablemente Ambos parecen tener intereses comunes Están colaborando Para llevar adelante Un plan migratorio Bárro risico de generar No es posible Para cerrar los últimos flacos Del acuerdo Ok El plan es altamente confidencial Ni siquiera los ingenarios Tenemos acceso A toda la información del mismo Delacaturgo Una especie de Pokémon autóctona De la zona El objetivo es incierto Pero estamos almacenando Básicamente estos Pokémon En los cuarteles de la región ¿What? ¿Ah? Pues listo Vale, ahora tengo que ir para abajo Supongo Que es por donde no fui antes O bueno, por aquí Ah, mira Debe ser esto Que se abrió ¿Y aquí qué hay? ¡Ah! Gran parrocas Uh, nice Me matan los Voltor, tío ¿Está qué? Porque sé que están avanzando En cajas Voltor Por eso andan por ahí Algunos Voltor Sigamos La bandera de la región Será la más gloriosa Porque la teñera de sangre Es un legionarios Ok Ok Ok, 67 Toxicroak Vale, meto a Choclox Vamos Choclox Que es tipo veneno Dale cosas ¿Qué es lo que hago psíquico? ¿Qué es lo que hago psíquico? Toma, pequeño Vale Me cago encima Hay que avisar al general Parece que tenemos un intruso en la base Espero que no haya empezado su reunión todavía con Abascal Vaya, has llegado muy lejos Pero tu aventura termina aquí La contrasilla para llegar No pienso decirte nada Cumpliré mi deber O venceder esta a morir Acabaré contigo Detalles Vale, galle El galle de aquí ¿Qué es lo que hago psíquico? Bueno, vale Esto Dreuno Ah, este es el de antes No me acuerdo quién era Ah, vale Que era como tipo agua ¿No? Ahora sí Perfecto Excelente Eh Bueno, me sirve Vení, vení Vení que te ayudo Ok Ven, ven, amigo Venga Venga, va Que terminamos esta partida Ok No tienes ninguna posibilidad De vencer a nuestro general Te advierto que tiene muy mala hostia Tú verás si quieres enfrentarte a él La contraseña es Viva la muerte Muy bonito ¿Qué es el arcoiris? Ah, es Esfera oral ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sigo? Es esfera oral Pues venga, vamos El camarón también lleva un montón de niveles además Viva la muerte Verás Te debería guardar De hecho lo voy a hacer Porque ahora se me abre la luz Y pierdo dos horas de juego Así Vale Ojo Bray, escóndete Parece que tiene una reunión importante El día de la equipo caja se trae algo entre manos con villana astray Entonces, ¿crees que Sánchez quiere hacerse con la mano de Santa Teresa Para intentar romper la magia que sea la tumba y el caudillo? Estoy convencido, general Es por eso que debemos esconderla en algún lugar seguro Antes de que intente nada raro La verdad, no sé cómo es la voz de torrente Nunca lo O sea, muy pocas veces vi cosas de torrente Que vas a fiera No sé Bueno, esta parte de todos los electrónicos están preparados En cuanto tengamos la orden Empezaremos a enterrarlos junto a la valla En el momento que el primer ilegal salte por los aires Acabaremos de una vez por todos los intentos de investigación masivos Me gusta tu manera de pensar Al menos mal que se puede sacar algo de provecho de nuevas generaciones Ha llegado la hora de que los híbreros de verdad La situación es grave Quizá en esta empresa tengamos todos que morir Y no importa a quién nos llevan por delante Estamos dispuestos a todo por Iberia Ya lo sabemos, cumplido en esa parte del trato Oh, no Ahí ya vuelve Están zumbados Pretenden mirar los alrededores para volar por los aires los inmigrantes Hostia, pues era lo de los Eletruth No es lo que pensé que te cubro es aquí Cabrón Ven, ven, ven aquí ¿Quién demonios eres tú? Así que pretende salerte con la mano de Santa Teresa Desde luego los intentos para detenernos son cada vez más patéticos Estoy curtido en mil batallas No tienes ninguna opción de vencerme Defenderé la roda Iberia y el codillo Muere la intelectualidad traidora Viva la muerte Hostia Hostia, la canción esta ¿Tendrá copia esto? Mira mío, ¿eh? Creo que no Ah, no, es de Pokémon esta canción ¿No? Pero como remix Van a ver El cabrón este va a tener Terremoto Es que como lo sabía Qué asco de pájaro Es estúpido Pinche pájaro de Hostia Me mata con el terremoto también Claro, que es tipo tierra Ay, Dios mío ¿Por qué cambió al cabrón? Ahora acabo de entenderlo Ya entendí Claro Soy muy tonto No sabía que hay tipo tierra Aggrom Vale Tengo que matar a todos con este Me sirve Hostia puta ¿Qué es eso? Qué guapo Qué guapo Laggrom Un pájaro tipo tierra Se llama tocar los huevos Básicamente Venga, a tu casa Como oro What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué son estos Pokémon? O sea Dios ¿Cómo? ¿Cómo? Tipo dragón lucha What the fuck ¿Qué es eso? Qué buen pene Bueno, me lo mata Vale Si ahora entro Si Soclux entra Lo pude matar Pasa que igual Pegame rápido Es que tengo Tengo brillo mágico No Tipo ese ¿Vale? A tu casa Tomada Let's go Vale, la cabra Para la cabra Meto a Cracky Venga va Se gana Se gana Solo me queda este Ya está Ya está Facilito Si te hago pájaro asado Lo mato God God Hostia Media vida Chaval Vale El morir en el combate Es el mayor honor Let's go He sido vencido por un niñato Eso es intolerable Puede que me hayas vencido Pero nunca te daré la mano De esa antedresa Nos importa una mierda Lo que quieras o no Nos vamos a llevar igual Pextorio La coge ¿A qué esperas? Vámonos cagando leches Volved aquí Enemigos de Iberia El emote Bien hecho Vale Y has conseguido vencer A este tuyido Ese tío tuerto Y sin Pokémon No supondrá gran problema Me encargaré De que acabe entre rejas Aunque el equipo que ha escapado Estoy seguro De que no le va a hacer gracia A todo esto Artista Se me olvidaba Toma el chismestre Que estaba buscando Estabas colaborando Con ese profesor de Salamanca ¿Verdad? Menuda alegría le vas a dar Cuando vea lo que hemos quitado De ese tuyido Listo Mano Santa Teresa Yo creo que me voy a ir A descansar al club de la nada Hazme caso No hay un sitio mejor En toda Iberia Oh no Se va el puticlub Te dejo también Mi carnet de socio Por si quieres pasar Por si quieres algo A mí ya me conocen mucho No tengo problema Pantar allí Ah vale Porque había una parte En la que no me dejaban hacer Si me necesitas Sabes donde puedes encontrarme Ten cuidado Es verdad No me dejaban pasar Para algún lado Porque soy un niño Supuestamente Vale Ok Estamos Pues me voy a curar Que deben estar mis Pokémon Reventados todos Vale Pues tenemos ya La cosa de esta Ahora Creo que voy a ir a Salamanca Abro con el profesor Y me voy a la verga A ver No me lo puedo creer Te has hecho con la mano Que es una tendresa Realmente no tenía claro Si existía O si acabo una leyenda La verdad es que me alegra Que le hayas dado su merecido A Millán Astray Él siempre ha querido Que los problemas Deben resolvirse Usando la fuerza bruta Respecto al asunto Que les compete He estado buscando Información acerca De este artefacto He de reconocer Que soy un ávido lector Por lo que afortunadamente Estoy disfrutando Con este contenido Competido Perdón Finalmente he logrado averiguar Que es necesario Completar la mano Para conseguir Estar todo su poder Desde luego Si queremos romper El sello de la tumba de Franco Es algo primordial Completar la mano Pero antes la verdad Es que ver toda la energía Que transmites Me hizo recordar Hace pasadas Y me ha animado A desemporar viejo Un combate Hostia 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 Míralo Un rector un amuno Vale a ver Este fue siniestro Siniestro Normal creo Así que esto Debería hacerle mucho Pero bueno Hostia bro Que me acaba de quitar What Ah no Es tipo psíquico Tío lo que me quito Si le llevo Cuatro niveles Cuatro niveles Sí le llevo Madre mía Hostia Pues perdí Al más fuerte Que tengo Prostlass Vale Tipo Yelo Loki Loki Venga Hazlo de mí Ya me hagan Ok Conkeldurr Vale Este era el El bicho ese Tipo lucha Creo Creo que a este El tipo Hacía mucha pupa No suena Efectivamente Ya por costumbre Ya me lo sé Vale 69 Cloisters Cloisters Volcarona Ah vale Es como una polilla Entonces era tipo Bicho supongo Bicho fantasma Creo que era No me fijé Bueno Bicho es Segundo Así que Vamos a decirle adiós Mira ya le ganamos Ah que es tipo fuego Hostia Yo como me quita tanto Porque me quita tanto La cosa esta Vamos a curarnos Pinche polilla Bro Media vida Claro porque Está subiendo Su ataque Que cabrón Espera como me gana Con este solo Me va a ganar a todos Hostia Chaval Nada la cagué La acabo de cagar Porque este Cada vez va a pegar más Con el ataque ese De mierda Madre mía A la mierda Me va a matar a todos Y se está curando Además Madre Vale Me lo ha jugado bien 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 Tío ¿Me voy a perder El combate en serio? Si Este me explota También Pero Pues nada Tío Qué asco La cosa esta Asquerosa Y todo porque No vi que era tipo fuego Es que Es que aunque cure A camarón Me lo mate Igual No vuelve No puedo ganarle Esa cosa ya Tal como está No puedo Pues nada Pues nada Pues hay que volver A pelear Contra este señor Ah Girafarig Vale Sí Sí Chica Tengo el malo Tío Mira pues Lo voy a hacer Creo que Tumbride Tío pero Algo más que tenga Esta cosa Mira tu casa Ok Con Keldur Vale Vamos a hacer Como antes Como este se lo mato La cosa es Para el bicho Ese tipo fuego Tener a camarón Para tener Unidad de bomba O algo así Y matarlo pronto Si no lo mato pronto Voy a perder Lo que sí Igual meto A Nidorino Y meto Las Puedas tóxicas Porque son Stonks Y las Puedas tóxicas Vale Yo la meto Al Magmortar Los demás Que entren Van a estar jodidos De primeras Que cabrón Mi malestino Que cabrón Tío Que puerco Vale Lo que pasa Que ahora no sé A quién me va a meter Mira voy a meter A este Porque me da igual Que me lo maten A ver A quién más tenía Vale creo que Me va a meter ahora A Cloyster ¿No? ¿Puede ser? Vale Cloyster Sí Exacto Vale lo que voy a hacer Ahora es Curar A A Camarón Vale Perfecto Yo meto esto Y lo mato Nah De locos Esto me sale De locos Vale Vale Ahora Camarón Y le meto Una hidrobomba A los plotos Al Puto bicho ese Ven 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 aquí Ven aquí Puta casa Venga Al 70 Hay que sentir el pensamiento Y pensar en el sentimiento Un combate magnífico No podía esperar menos de ti Estás ganando con pleno derecho Que comparta contigo Toda la información que poseo Si no recuerdo mal Había dejado unos apuntes por aquí A ver Como te estaba diciendo antes Parece ser que la mano de Santa Teresa Está incompleta La mano contaba con unas incrustaciones De gemas preciosas Que conseguían despertar todo su poder O sea Ser el puto guanterete en infinito Por lo menos Se tiene un total de 5 gemas Que están repartidas en diferentes puntos De la región Sí Ya sé que el argumento Se parece al de los vengadores Pero el plagio lo han hecho ellos Pueden buscarlo en Google Según la información Que ha podido recabar La ubicación de las 3 primeras gemas Parece clara Una de ellas En la cueva de Amboto Otra en la sierra de Guadarrama Y la tercera En la sierra de Nevada Confío en ti Para encontrar esas gemas Vale Ok Deja un momento Ocupar la mano Todavía no tiene todo su poder Pero ahora te servirá Para abrir ciertas puertas Mucha suerte Oye pues de locos De hecho ahora posiblemente Pueda ya empezar a contar legendarios Jinx tipo hielo Eh Parece que se les daña Cada vez pide el ataque físico Hostia Las quemaduras Y desviven el ataque físico El pene de una vara Vale Este ya está Vale Bueno pues Hasta aquí queda Uy Estaba ya Pues hasta aquí se queda La aventura por hoy Vamos a salir Y guardamos Y me voy A la verga Un día más Un día menos De juego Así que nada Hasta el próximo vídeo La mía Primera escaguna Outro Para YouTube